Se, lo duro mami, marciano, duque toche, yeah, duro, 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 there's music, yeah Yeah, mira como tu te hace, tu guaya te trajo los bases Jodiendo con la ketamina, se mueve a retras, que linda Quiere que la lleve a Marte, directo pa'l cielo y descarte Toda la noche lo mismo, la agarro del pelo y la chingo Quiere que saque la ficha, la llene de leche y me coma su chocho Quiere llamar a una amiga pa' cuando la coja le saque una foto Quiere que hagamos la cosa que vio en la película codificada Se pide que da todo el día, acá no se baja de nada Siempre con la colombiana, la cara chupada, tostando esa pasta Saben que vienen los buenos y me tiro encima y la dejo premiada Tiene respeto en la calle, la miran de lejos, nadie dice nada Yo soy del barrio de Jenny, tranquila, mamita, no me asustan nada No te atiendo, bebe, que me fui de gira Argentina está de fiesta, que la joda siga Par de moli, coco, birra, porro y una tira Colombiana, plato, plomo, gripe, adrenalina Si no te atiendo, bebe, que me fui de gira Argentina está de fiesta, que la joda siga Par de moli, coco, birra, porro y una tira Colombiana, plato, plomo, gripe, adrenalina Piel morena, dulce, colombiana, por la droga saca y te dispara Tiene la mano de una artesana, cinco boletas bajo la almohada No duerme sola y si duerme sola tiene una pistola lista pa' tirar Esa puta sí que es trap, la chupa antes de charlar Fumo crack con el crack, yo sí caí, soy un crack Bar de rodando clases hasta que rebalse la olla de crack Muchos dicen ser barrio, pero en el barrio manda papá Bar de clín, hijo de puta, tierra argentina, amor por mamá Puta dale móvil o hasta abajo que estoy redrogao, quiero festejar Mi hermano me está peinando 5-4-2 pa' que me pueda relajar Yo ya no sé qué pensar, yo ya no puedo pensar Yo ya la vivo como un hijo de puta, pa' mí todo está natural Estamos trippin', estamos trappin', tu soldado no vale nati Yo muy rápido y versátil, laicala y el macerati Esos locos son sus papis, si quieren no está por capi Llegan 30 como rapi, o si no les sale gratis Los menores ATR sueñan con una pistola Como de robar un banco, ser narco, a ver si coronan Vivir de la noche, con ser mecio, matadona Pero yo soy empresario, sin tener ningún diploma El resto me la come, y sé que los míos coman 30 en oro, 40 pa' viejo, el resto es morfidroga Ando con la colombiana, pero solo es mi doctora 5-4-2 con Homer, como más, se confiando la duda Si no te atiendo, beba que me feel the gira Argentina esta de fiesta que la joda siga Bar de molly, coco, virra, porro y una tira Colombiana, Plata, plomo, gripia, una línea Si no te atiendo, beba que me feel the gira Argentina esta de fiesta que la joda siga Bar de molly, coco, virra, porro y una tira Colombiana, platos, plomo, gripio de Medina Una seca por verse Una seca por los Neuen Marciana, barré esta mierda que nos fuimos al carajo, baby